Ya estamos de regreso, vamos a enlazar a Alma Alcaraz, la Secretaria General de Morena en Guanajuato. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, Arnoldo, aquí con el gusto de saludarte. Como siempre también. A ti y a todo tu enorme auditorio que te sigue diariamente en tu programa. Alma, muchísimas gracias, gracias también por atendernos. Bueno, pues ya cerraron muchos cómputos, otros aún no, en municipios y distritos. ¿Cuál es tu balance en este momento, Alma? Pues mira, en efecto, hace unos momentos platiqué con el presidente del Instituto Electoral, me dice que todavía están en proceso de que les están llegando ahorita las actas, ya cómo quedaron con el recuento del día de ayer, y pues están por enviárnoslas, ¿no? El estatal, el IEC. Sí, sí, el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, con su presidente. Entonces, te platico, en términos generales, el balance es muy, muy, muy bueno para Morena. ¿Cómo no? Aquí en Guanajuato, es extraordinario. Estamos sumamente contentos, Arnoldo, de darnos cuenta el avance, la penetración que tuvo Morena en estas elecciones. Entonces, el PAN, la verdad es que no le pudo cumplir la promesa del 1.400.000 votos a su candidato. Casi se quedó al 60%, por no decir que a la mitad, ¿no? Así es, exactamente. Este tsunami llamado Andrés Manuel López Obrador, llamado Morena, la verdad es que penetró de manera muy fuerte en todo el país, y Guanajuato no es la excepción de ninguna manera. Ellos prometieron 1.400.000, Arnoldo únicamente pudieron darles 800.000 votos a su candidato, en cambio, Morena a Andrés Manuel López Obrador y la coalición Juntos Haremos Historia, le dimos 606.337 votos, ¿no? ¿Esperaban algo así, Alma? Ustedes nunca hicieron promesas ni se comprometieron con números, pero esperaban esta votación de más de medio millón. Sí la esperábamos, Arnoldo. Nunca quisimos tener una situación presunciosa, ¿no? Como la de nuestros adversarios, como el pano que estuvo prometiendo y prometiendo de manera constante y permanente. 1.400.000, nosotros nos mantuvimos sumamente modestos, sumamente discretos en este tema, precisamente porque sabíamos que traíamos muy buenos números y que ahí íbamos a demostrar precisamente la fortaleza que traemos realmente en el Estado. Oye, Alma, entrando a algunos distritos y también platicando de los municipios, el caso de Salamanca, donde se está pidiendo recuento, voto por voto y casilla por casilla, ahora sí que literalmente. Ustedes ganan, el PREP los anuncia con un triunfo de casi 50.000 votos contra 44.000, números redondos del PAN de Justino Arriaga, Marta Elizabeth Lunes, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Cómo está la situación ahí en este momento? Porque entiendo que todavía no concluye el cómputo, ¿verdad? Así es, mira, la disputa está cerrada entre Marta Elizabeth Luna Crespo y Justino Arriaga, como bien lo dices, y se va a llevar a cabo un recuento. ¿Cuál es la confianza que nosotros tenemos, Arnoldo? Nosotros no hacemos trampa en las elecciones. O sea, por nosotros que abran lo que tengan que abrir y que cuenten y que vuelven a contar todo lo que tengan que contar, ¿sí? Porque cada voto que llegó de Morena, de la coalición Juntos Haremos Historia, es un voto totalmente convencido que no hay mano negra, que nuestros representantes de casillas no están entrenados para hacer trampa, como sí lo están entrenados, desgraciadamente, la gente del PAN. Nosotros no tenemos toda esta serie de vicios y de situaciones sumamente lamentables, que sí vivimos, por ejemplo, en el caso de Irapuato. ¿Sí? En el caso de Irapuato, si me permites, Arnoldo. Sí, claro, claro, por favor. Sí, muchas gracias. Mira, nos dimos, tenemos pruebas de irregularidades muy fuertes. Los paquetes llegaron sin el sello. Tú sabes que es algo sumamente grave, porque cada paquete que llega sin el sello es una muestra de que ese paquete fue violado, fue alterado, ¿sí? ¿Y qué dijeron las autoridades electorales? ¿Los contabilizaron igual, Alma? Igual, igual. Incluso que dijeron que eso era normal. Clarísimo que no es normal. Pero además, después ellos mismos le pusieron el sello, personal del IEG, y todo eso está grabado, Arnoldo. Personal del IEG le puso el sello que no traían en el momento que llegaron esos paquetes electorales. O sea, es realmente... ¿Es el único municipio donde se detectó esto? Me dicen que San Miguel de Allende también está complicado. San Miguel de Allende fue un operativo diferente, porque ahí entró la policía municipal a hacer la compra del voto y hacer el operativo contra Ferro, en este caso, y a favor de los Villarreal. O sea, en cada municipio fueron operando diferente y operan diferentes... Lo que motivó que detuvieron a la policía municipal de Pueblo Nuevo, que era un municipio gobernado por el PRI, la alcaldesa se quería reelegir, es lo que pasó en San Miguel de Allende, donde gobernaba el hermano del candidato. Y ahí no intervino el Estado. Ahí no detuvieron a nadie. Ahí no detuvieron a nadie, pero también hay pruebas de todas estas irregularidades. Por ejemplo, este tema del sello es un tema de delito, es un delito electoral, pero además es un delito penal. Entonces, este tema se tiene que ir a la FEPADE. Hubo paquetes de boletas que llegaron incompletos. Sabemos que cuando llegan incompletos las boletas, esas son las boletas que utilizan para hacer el famoso carrusel. La clásica compra del voto se dio, obviamente, en todo el Estado, de manera muy fuerte. Promesas de refrigeradores que ahorita la gente no sabe ni a quién cobrársela, porque obviamente, pasando la elección, ya no les hacen caso a todas las promesas que hicieron en su momento. Sabemos que hay todo un aparato electoral. Y a pesar de este aparato electoral que echaron a andar, encabezado por Diego Sinué, exsecretario de Desarrollo Social, y que sabemos perfectamente que en su momento no hizo las cosas correctamente como secretario de Desarrollo Social, tan es así que fue acreedor de diversas denuncias por varios partidos políticos, entre ellas nosotros, que desgraciadamente las cosas para las autoridades juzgan de manera muy extraña. Pero independientemente de eso, hay pruebas de que Diego Sinué hizo uso de los recursos públicos para hacer y echar a funcionar todo este gran aparato electoral para este día, precisamente para el pasado primero de julio. Pero estamos muy satisfechos, te voy a decir por qué, Arnoldo. Porque a pesar de todo esto, Morena mostró la fortaleza que tiene en Guanajuato. El voto para Andrés Manuel López Obrador y el efecto Andrés Manuel López Obrador fue avasallante en Guanajuato. Estamos sumamente contentos, sumamente satisfechos por los resultados. Sabemos que podíamos haber tenido más, pero pues ya describimos todas las trampas que hacen estos tipos. Aún así, sabemos... ¿Cinco municipios? Cinco municipios, así es. Cinco municipios que estamos hablando de Salamanca. En Salamanca nos llevamos todo, nos llevamos la presidencia municipal, diputada federal, diputada local, las tres mujeres. ¿Resultó buena candidata Beatriz Hernández a la presidencia municipal? La verdad que sí. Tuvimos excelentes candidatos en todos lados, Arnoldo. De eso no nos podemos quejar. Le metieron con todo, hicieron un trabajo extraordinario. Desde nuestro candidato a gobernador, al Senado, las presidencias municipales, diputados locales, diputados federales. La verdad es que todos se pusieron la camiseta, salieron, hicieron su trabajo. Y sabemos que sin toda esta serie de irregularidades hubiéramos tenido muchas más triunfos electorales. Pero eso se va a pelear en muchos casos en estos temas. Nos vamos a... ¿Van a tribunales, Alma? Vamos a tribunales. En el caso de Irapuato ya es un hecho que vamos a tribunales. En los demás se están analizando los demás municipios. Se está analizando una serie de situaciones. Pero en Irapuato ya es un hecho que nos vamos. El tema es... Fue una porquería lo que hicieron en Irapuato. Pero aún así, como te digo, fuera de toda esta circunstancia y fuera de toda esta situación, estamos sumamente satisfechos. Y además, Arnoldo, sabemos que una vez que Andrés Manuel sea ya el presidente, sea nombrado el presidente de la República, tome protesta y empiece a generar todos estos beneficios que estuvo prometiendo y que seguro estoy al mil por ciento, que los va a cumplir. En ese momento, Guanajuato dejará atrás ya para siempre al Partido Acción Nacional. Y te voy a decir por qué. Porque el guanajuatense busca la honradez. El guanajuatense busca la seguridad pública. El guanajuatense busca la transparencia. Y discúlpame, pero en estos años, el PAN no ha dado señas de ninguno de estas tres grandes virtudes que deben de tener los gobiernos. Entonces, seguro estoy de que en el 2024, Morena va a arrasar en Guanajuato. Si ahorita dio un golpe mortal para el Partido Acción Nacional... Pero antes se viene el 2021, Alma. Sí, perdón, me fui hasta el 2024. En el 2021 se reunaban otra vez alcaldías y disputaciones. Ahí vamos a dar... Así es, ahí va a ser la estocada final ya de... Tu bancada en el Congreso. ¿Oye, sabes cómo queda tu bancada en el Congreso? ¿Se han hecho ejercicios? Sí, ya hemos estado haciendo ejercicios. Yo quisiera reservarme este tema, Arnoldo, si me permites, porque los números están ahorita cambiando mucho. Las actas que nos están llegando con nuevos resultados están cambiando. Yo no quisiera hablar más de lo que se debe. Correcto. Pero por lo menos tres diputados, ¿no? Pero de que vamos a tener una representación importante, sí la vamos a tener en el Congreso del Estado. De eso estoy segura. Hablamos la semana próxima, ¿no? Y no nada más importante, claro que sí, no nada más importante, una bancada que dé la pelea y que sea en Guanajuato por primera vez un contrapeso digno y un contrapeso suficiente y fuerte para señalar los abusos del poder. Porque desgraciadamente aquí, en este Estado, se perdió completamente la esencia del poder legislativo. El poder legislativo, su esencia es ser contrapeso del poder ejecutivo. Pero desgraciadamente cuando les llegan al precio, bueno, la gente se vuelve loca. Nosotros no estamos... ¿Eh? Dura acusación, pero... Pues es que eso es lo que veo. Los diputados... No veo a los diputados. ¿Los diputados de Morena están listos para resistir eso, Alma? Tienen que estar listos. Porque, bueno... Y si no están listos para recibirlo, los cañonazos, si saben rechazar los cañonazos que seguramente ofrecimientos que van a tener, no tienen nada que hacer en Morena. Porque ya pasó con el diputado la vez pasada, ¿no? Pues por eso se fue. Correcto. Muy bien. Por eso se tuvo que retirar. Estamos aquí por generar un cambio verdadero, Arnoldo, y el cambio verdadero se tiene que dar con hechos, ¿sí? Y con hechos es la honradez, ¿sí? Es la transparencia. Es hacer las cosas correctamente. Creo que la ciudadanía es lo que quiere ver. Y es lo que estamos dispuestos a hacer. Muy bien, Alma. Vamos a platicar en cuanto tenga cifras más exactas, porque sí es interesante cómo queda el Congreso, cómo queda la bancada de Morena. Segunda fuerza política en Guanajuato. Una novedad en el Estado. Es correcto. Y ya nos dirás. Y lo platicamos aquí ante el público, ¿no? Claro que sí. Sí, muchísimas gracias, Arnoldo. Un abrazo y un saludo de nuevo. Peligro de que en Salamanca pudiese dar la vuelta a la elección federal y quedarse sin su diputación. No, 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 de ninguna manera. Correcto. Para nada, en lo más mínimo. Yo creo que siempre en los paquetes van a encontrar muchos más votos para Morena, ¿eh? Yo creo que no les convendría, pero pues si así lo quieren, así va a ser. Bueno, y tienen ahí una buena representación jurídica. Sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Salmo Alcaraz. Gracias. Un abrazo, Arnoldo. Hasta luego. Gracias a ti. Bye, bye.